Vuelve la semana de folclore que este año cumple su vigésima primera edición. Ayer se presentó el cartel que en esta ocasión incluye 19 agrupaciones de baile con la participación de más de 200 niños y niñas de todos los centros de enseñanza de COIN. Arrancará el próximo lunes 27 de marzo y finalizará el sábado día 1 de abril. Las actuaciones, de lunes a viernes, comenzarán a las 7 de la tarde con una duración de una hora y media y la clausura el último día será a las 6. Nosotros intentamos seguir rescatando nuestros folclores, a través también le agradecemos a todos los colegios y a todos sus guampas que también dan sus clases transescolares y también tenemos que agradecer a esos colegios que tienen esa cantera, diremos ahí, que de ahí es donde sacamos a todos estos niños y claro, nosotros lo que intentamos es dar la oportunidad que se vea su labor desarrollada durante todo el curso. La gala de clausura contará con la actuación de dos agrupaciones de Torrox, una infantil y otra de adultos, más la intervención del anfitrión, el Grupo Municipal de Danzas Estoraque, que organiza este evento con la colaboración de la Concejalía de Cultura. Estamos encantados de poder apoyar estas actividades y de fomentar el gusto por el folclore y este año se han sumado grupos de Alaurín, de nuestro pueblo vecino, algún colegio que faltó el año pasado como Lourdes, nuestra Escuela de Música y Danza y luego el resto de centros docentes de la localidad, así es que encantados con tenerlos aquí.